Ir con el maestro Jaime Hernández, déjeme regresar al evento de celebración de los 12 años de formación de Morena, el decimosegundo aniversario del partido Movimiento Regeneración Nacional. Ahí también tomó la palabra Rafael Barajas, el fisgón, el querido fisgón, uno de los mejores moneros de México y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Gracias. Los insurgentes derrotaron a la corona española. A mediados del siglo XIX, los chinacos derrotaron a los conservadores. A inicios del siglo XX, los juanes y las adelitas derrotaron a los porfiristas. Y en 2018, los chairos sacamos del poder a los neoliberales del PRIAM. Está claro que todos estos hitos transformadores fueron posibles gracias a luchas previas que fueron derrotadas, pero que fueron fundacionales. Todos estos movimientos fueron la suma de luchas sociales previas muy importantes. Sería inconcebible el triunfo de Juárez sin los movimientos previos impulsados por el doctor Mora, por Gómez Farías, por Juan Álvarez, por Melchor Ocampo. La revolución mexicana hubiera sido inconcebible sin el movimiento estudiantil de 1892, donde se formó por primera vez, donde entraron a la lead de la política personajes como los Flores Magón, en fin, y sin lugar a dudas, la victoria obradorista del 2018, tiene un antecedente vital en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido el 2 de octubre de ese año en Tlatelolco. De hecho, para subrayar el reconocimiento a esta lucha, el Movimiento de Regeneración Nacional se constituyó como asociación civil el 2 de octubre de 2011, en el 43 aniversario de la dolorosa noche de Tlatelolco. Así de clara es nuestra relación. Yo quiero decir que la historia es de quien la trabaja. Y en la historia cuentan hasta las fechas y cuentan los símbolos y todo esto. Y es un hecho que la... Bueno, es sabido que la historia la escriben los triunfadores, pero la inversa también se verifica. Quien logra imponer su visión de la historia puede triunfar en la lucha por el poder. Y por extensión, es capaz de imponer sus fechas históricas y las puede celebrar. El gobierno de Díaz Ordaz buscó acabar con el movimiento estudiantil con un acto represivo brutal en la noche del 2 de octubre de 1968. Y después, como nos lo acaba de recordar la compañera, le apostó al olvido. Lo que ellos querían era reprimir y que no se volviera a tratar del asunto. Que nadie se volviera a acordar del movimiento estudiantil, ni mucho menos de la noche del 2 de octubre. Y la verdad es que esto implicaba una doble represión. Es decir, reprimieron al movimiento y buscaron oprimir la memoria. Buscaron borrar el movimiento de la memoria. Y es curioso porque, contra todas las evidencias, la versión oficial sostuvo durante semanas y meses que en Tlatelolco unos provocadores, por razones oscuras, habían atacado de manera gratuita al ejército y que éste se había tenido que defender y que eso había provocado algunos desaguisados. De los motivos y de las protestas y de las causas, ni hablar. El mensaje de fondo era, a esos irresponsables los tuvimos que dar una lección y no se trate más del asunto. Sobre la crueldad, la barbarie y la desmemoria. La prensa, la radio, la televisión, guardaron un silencio cómplice alrededor de esta matanza y durante meses prácticamente nadie se atrevió a hablar de la matanza del 2 de octubre. Ante el cerco mediático, los estudiantes lanzaron una consigna tan simple como poderosa. 2 de octubre no se olvida. Ante el poder de la represión, la fuerza de la memoria. Hay que decir que para... que la verdad se abrió paso poco a poco y con grandes esfuerzos y con grandes riesgos. Se necesitaba muchísimo valor para hablar claro en tiempos de Díaz Ordaz de la represión Díaz Ordazista. En 1970, Carlos Monsiváis publicó Días de Guardar y en 1971 salieron a circulación los días y los años del dirigente estudiantil Luis González de Alba y la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Un texto fundamental construido a partir de testimonios recopilados en la cárcel La noche de Tlatelolco sacudió a la sociedad mexicana simplemente porque decía la verdad con sencillez, con inteligencia y porque dejaba al desnudo la brutalidad autoritaria de un régimen que se decía popular y se reclamaba surgido de una revolución social. Estos trabajos fueron de una valentía extraordinaria y gracias a ellos el movimiento estudiantil fue imponiendo su narrativa por encima de la propaganda oficial. Todos los movimientos sociales populares que se echaron a andar en México desde 1968 hasta la fecha fueron a muchos niveles herederos del movimiento estudiantil incluso Morena. Y hay que decirlo cuando el movimiento de regeneración nacional decide fundarse como asociación civil el 2 de octubre del 2011 está mandando al menos dos mensajes que son muy importantes. Bueno, primero, reafirma que después de 43 años de la noche de Tlatelolco la represión diazordacista no se olvida 2 de octubre no se olvida esto implica que se solidariza con aquel movimiento y que por lo tanto se compromete a impulsar un gobierno sin represión un gobierno que escucha a la sociedad un gobierno que respeta los derechos humanos y que respeta la libertad de prensa que eran las banderas del movimiento del 68 y hay que decirlo el gobierno que tenemos le ha hecho honor a este credo no hay un solo acto de represión se respeta a la prensa no hay, se combate a la tortura a todos sus niveles en fin el segundo punto que se reivindica que reivindicó Morena al fundarse el 2 de octubre del 2011 es que el movimiento de regeneración nacional se reclamaba heredero directo del movimiento estudiantil de 1968 y que por lo tanto hacía suyas muchas de sus causas fundacionales y así ha sido yo sí estoy convencido de que en 1968 el movimiento estudiantil de 1968 sigue vivo en nuestro movimiento aquí están entre otras cosas las gentes por muchas razones somos herederos directos de aquel movimiento y lo quiero demostrar para empezar muchos de los fundadores del movimiento de regeneración nacional fueron veteranos del movimiento de 1968 incluso algunos de los altos funcionarios del actual gobierno fueron miembros activos de aquel movimiento estudiantil y me refiero concretamente a Pablo Gómez a Elvira Conchero y a Paco Ignacio Taibo que aquí está con nosotros gracias gracias